La dendrocronología agrega el tiempo, crono, tiempo. Estudia las especies de árboles, pero a través del tiempo. ¿Y cómo lo hace eso? Pura y exclusivamente a través de los anillos de crecimiento. Ciencia en la naturaleza. Es muy fácil saber cuántos años tiene un árbol si tuviésemos un corte perfecto, porque podríamos contar cada uno de sus anillos y saber qué edad tenía. Ciencia inclusiva. Permite brindarle la posibilidad de moverse al usuario erguido. Tecnología aplicada a la felicidad, porque justamente es lo que vemos en la carita, en la sonrisa, no solamente de los usuarios, sino en la familia. La Liga de la Ciencia. Domingo, 16.30. Televisión Pública.